Jornada de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados. José Bono ha recibido al primer grupo de ciudadanos que participan en la decimoquinta edición, destacando que con este acto la institución se abre a los dueños de la soberanía nacional. Debemos los políticos aprender de la ciudadanía, aprender de los españoles, a ser más amables. Todos se han mostrado de modo cariñoso. Asimismo, Bono ha celebrado que sea el espíritu de concordia el que reina en el 32 aniversario de la Constitución y ha remarcado la importancia de que la puerta que todos los días separa el Congreso de la calle se abra para mostrar lo que hay dentro. La puerta que todos los días separa el Congreso de la calle se abra de un modo significativo para mostrar que lo que hay aquí dentro, lo que aquí dentro se hace, no tiene sentido si no es en favor de los ciudadanos. Los primeros visitantes han tenido que esperar varias horas para entrar en la Cámara Baja. Sí, nos ha tocado madrugar para estar aquí pronto y que nos reciban los políticos. Hoy y mañana entre las 10 y las 7 de la tarde, todos los que lo deseen podrán recorrer las principales salas de la institución, incluido el Hemiciclo.